Cabildo ha exigido públicamente y luego formalmente a la empresa una solución inmediata a la situación del impago de los salarios de los trabajadores. Llevan en estos momentos con más de dos mensualidades de retraso y le hemos dado una semana de plazo que se cumple esta semana para su resolución. En caso de no cumplirse, adoptaremos la próxima semana las decisiones necesarias para proceder a la liquidación del contrato de la empresa con el Cabildo de Gran Canaria. Este Cabildo ha diseñado una salida legal y de emergencia para evitar que se produzca la rotura del servicio y que los trabajadores pierdan su derecho.